Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy no vamos a trabajar desde ninguna sala, sino vamos a dar una pequeña presentación de este canal. Como ya os dije en alguna ocasión desde las redes virtuales, cuando YouTube me permitió, supongo que a todo el mundo, de los suscriptores, permite que hagas un canal de presentación. Yo hace unos días hice un pequeño collage de imágenes con música de YouTube y hoy voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el canal y sobre lo que pretende. Bueno, este canal, aunque está creado desde, yo creo que agosto de 2015, bueno, pues respondía a una idea, un anhelo que ya tenía desde hace unos años. Tengo un hermano que también se dedica a la enseñanza y que tiene un canal desde 2008-2009 creo que se llama Yeritik, que tiene videotutoriales mucho mejores que los míos, evidentemente, porque él es físico y controlaba un vídeo matemático de la programación y tiene videotutoriales de matemáticas, de física y de nuevas tecnologías. El mío, bueno, pues empezó con unas pretensiones mucho más elementales. Ya sabéis que, bueno, de hecho estoy grabando con el móvil, ya estamos planteándonos el, bueno, pues grabar de otra manera, que el sonido no llegue el que debería, el que debiera, el que debería ser. Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo. Entonces, bueno, los videotutoriales empezaron a subir, yo creo que en octubre, en septiembre subí unos de los campeonatos del mundo de atletismo. Sabéis que tengo un canal de atletismo, que bueno, donde yo me desfogo, donde yo también aporto, bueno, pues algunos conocimientos sobre lo que es la práctica del atletismo, que llevo desarrollándose hace un montón de años, desde la época universitaria. Pero bueno, este canal tiene una serie de salas que todos conocéis, los que entráis habitualmente, tiene dos de matemáticas, una de matemática a nivel universitario, otra de matemática a nivel de la ESO, que se llama Matemáticas para Todos, tiene una sala de economía, organización de empresas, antropología de debates, y otra que se llama Otros también, que bueno, entre en algunos, algunos de Empleyer, pero también va a tener acceso a mis alumnos y compañeros que trabajan en el mundo de los videocos para que metan sus aportaciones. Luego tiene un canal que nace con una idea de ayudar a lo que es la gestión del conocimiento. Y sin la aportación vuestra desde la entrada o desde el visionado testimonial de estos vídeos o la participación, si queréis, más personal, más interactiva de hacer sugerencias bien al canal o bien en unos emails o redes sociales que os voy a transmitir ahora, pues estoy abierto a todas las participaciones que se pueden hacer. Evidentemente no lo sé todos de todo lo que me sugiráis, pero intentaré en la medida de lo posible atender a todo aquello que me digáis, buscaré información, os referiré a esa información en el momento que la consiga intentaré adaptarla de la mejor manera posible. Y como os digo, bueno, pues hay varias formas si queréis de contactar. Una sería el correo eriggarcia arroba gemai punto con creo que es, que es el que está vinculado a este canal. Luego tengo otro que es erigutierrez garcia arroba gemai también. punto com. Tengo también alguno de yace, pero bueno, están bastante saturados porque no es que utilizo actualmente. Luego, estos dos de gemai son, además, son bastante más accesibles y tal. Y luego tengo un perfil de Facebook que algunos ya conocéis que es erigutierrez garcia, que es exactamente igual que el perfil que tengo en YouTube. Y ya os digo, cualquier sugerencia que queréis hacer, estoy dispuesto a colaborar con vosotros y tenéis este canal abierto para que lo que deseáis. Y como siempre, me despido agradeciendo vuestra presencia. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.